Yo estoy rayado, solo estoy en amor. Fuimos en vivo en Puntala M y por supuesto antes de la música, antes del cierre final, uno de los temas candentes, uno de los temas de actualidad, como es la posibilidad de la modificación en la ley de alquileres. Y para eso, para aclarar sobre el tema, estamos en comunicación directa con Iván Kerr, que es el Secretario de Vivienda de la Nación, a quien saludamos. Buen día, Iván, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Iván, buen día. Bueno, es un gusto tenerte en contacto telefónico para que nos cuentes. Algo que es muy vigente en estas horas, que es esta posible nueva ley de alquileres. ¿Cuáles serían las claves más importantes? Bueno, sí, la verdad que es una buena oportunidad para contar sobre todos estos proyectos que ha anunciado el Presidente el viernes, que hacen todos a la política de vivienda. En cuanto a la ley de alquileres, ayer ya tuvo votación en Comisión, así que es un gran avance. Y bueno, básicamente estamos incorporando a la ley varias modificaciones. El hecho de que se pueda tarifar cuánto va a ser el aumento que pueden pactar inquilino y propietario con alguna pauta objetiva, como es inflación y salario. También la posibilidad de que se incorporen nuevas garantías a los contratos de alquiler, que no sean solamente pedir una propiedad a nombre de un tercero, sino que también se puedan incorporar garantías bancarias, seguros y demás, que es algo que en muchos países ya sucede. Reglamentar de alguna manera quién tiene que pagar la comisión inmobiliaria, en el caso del alquiler. También tarifar de alguna manera cómo se indemniza en el caso de rescisión anticipada. Y por sobre todas las cosas, blanquear que todos los contratos de alquiler tengan que registrarse para justamente tributar todo este comercio que genera el alquiler y que efectivamente los inquilinos puedan utilizar ese canon que pagan de alquiler en deducción de impuestos a las ganancias. Así que son varias modificaciones que estamos introduciendo y que creemos que van a generar un mayor dinamismo en el mercado del alquiler, que sabemos que impacta muchísimo en la clase media. Y en las grandes ciudades son las que concentran la mayor cantidad de inquilinos. Iván, esta es la posición oficial, pero por otro lado también están los representantes de los corredores inmobiliarios que hemos abordado en estos últimos programas la temática desde el viernes, desde los últimos anuncios del presidente puntualmente, que no están como muy de acuerdo, que critican el intervencionismo del Estado y que la plantean como una ley electoralista. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, primero diría que no creo que sean todos los corredores, porque tengo varios otros que me trasladan su opinión positiva y nosotros hemos venido trabajando en la mesa inmobiliaria, de hecho inclusive algunas de ellas las reuniones las hicimos en el propio Córdoba. Claramente va a tener que haber algún ajuste en el mercado y no creo en absoluto que sea una ley intervencionista, no es que el Estado se está intrometiendo en cuál debe ser el precio que se fijen en los alquileres, lo que sí está haciendo es regular una cuestión de hecho, que es que hoy nadie alquila un precio fijo, todos ponen que a los 6 meses o al año el precio va a ser tal o cual, eso claramente es una indexación encubierta o indirecta que se hace a los contratos de alquileres, acá directamente lo estamos poniendo en blanco y estamos diciendo pueden renegociar el precio, las pautas que tienen que tomar son el índice de los salarios y el índice de la inflación y un promedio de ambos es el que le tienen que trasladar en el ajuste al contrato de alquiler. Eso beneficia al inquilino y beneficia también al propietario, que en algunos casos pudo haber estimado un ajuste de un contrato que tal vez hasta se quedó corto, con lo cual la posición es blanquear una situación que ya sucede, pero no intrometer el Estado en el precio que tiene que fijar el propietario a la hora de alquilar su propiedad. Está, hay varios programas que están vigentes y otros que ya fueron, pero que seguramente se pueden reeditar, concretamente el programa Mejor Hogar con los créditos de la ANSES para la compra de materiales de construcción y todo esto, ¿en qué Estado está? ¿Hay posibilidad de que vuelva a salir ese programa, que se ponga en vigencia? Bueno, eso lo hemos relanzado el viernes, cualquier persona que ingrese hoy a la página de la ANSES puede obtener un crédito de la ANSES y efectivamente percibe ahí una prestación social y ahora lo puede redireccionar ese crédito a la mejora de la vivienda y obtener importantes descuentos y devoluciones de impuestos en toda una cadena de corralones que hemos incorporado al programa, está listo en la página y la gente puede ver ahí cuáles son los corralones que ya están adheridos, las importantes cadenas también de ventas de materiales también las hemos sumado. Creemos que eso también impulsa mucho el comercio en todas las zonas y claramente queremos impulsar que la gente utilice este crédito para la mejora de la vivienda, que es un componente muy importante del déficit de habitaciones, justamente la parte cualitativa. ¿Y el Procrear sigue vigente también, Iván? Bueno, el Procrear siempre sigue vigente, en Córdoba estuvimos la semana pasada con el Intendente Ramón Mestre entregando viviendas del barrio Liceo, tenemos ahí en la provincia muchísimos desarrollos urbanísticos que hemos construido y que a lo largo de este año iremos terminando y entregando y por el otro lado tenemos las líneas de crédito para la compra de la vivienda, para la construcción en lote propio. Lo que estamos trabajando es en un relanzamiento de eso, un nuevo llamado con dinero que vamos a licitar a los bancos que va a aportar el Fondo de Garantía del ANSES. La idea es abaratar con ese fondeo el costo final del crédito para que todos los que se inscriban puedan tener obviamente una cuota accesible y poder también sacar un crédito para su vivienda. Bien, secretario, le agradecemos mucho el contacto con Puntal AM. Bueno, gracias a ustedes, un saludo grande. Que tenga buen día. Gracias. 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 Gracias.